Justamente estamos trabajando desde el año 2010 en la provincia, tratando de hacer un plan de monitoreo y control en conjunto con la Universidad y Secretaría de Pesca y Turismo de la provincia. Básicamente se plantea puestos de desinfección, o sea, personal trabajando en desinfección a través de hidrolavadoras y ciertas soluciones para los equipos de pesca y embarcaciones. Y eso fue a partir del año 2010 y este año hemos ya armado una ley provincial, se ha promulgado una ley provincial declarando la emergencia ambiental porque tenemos ciertos ríos afectados en la provincia y con muchas probabilidades de que siga esparciéndose si no tomamos medidas inmediatas. Por eso en esta oportunidad en la apertura de la temporada de pesca 2012 hemos firmado convenio con diferentes municipios de la provincia como para poder fortalecer todo ese plan que venimos trabajando y en el cual vamos a trabajar en conjunto con los municipios poniendo los puestos de desinfección, trabajando con la difusión, con el control, con el monitoreo y también articulando con la Secretaría de Ambiente, los organismos nacionales competentes, las provincias que también tienen esta problemática como Río Negro y Neuquén y con el hermano país de Chile que también tiene esta problemática y en el cual tenemos que tener una estrategia binacional para los puestos fronterizos. ¿Ahora ya hay una política en conjunto al menos entre las provincias patagónicas para los ataques? Estamos conformándolas porque nos estamos reuniendo, ahora tenemos un encuentro en Bariloche, el 21 y 22 creo, para conformar la estrategia regional en conjunto con la Secretaría de Ambiente y diferentes organismos nacionales. Tenemos la misma problemática, los pasos que tenemos entre provincias son comunes, entonces se requiere una estrategia regional y que realmente también haya una estrategia que contemple la Nación, porque la Secretaría de Ambiente y Nación conjuntamente con los organismos nacionales quieren poner especial énfasis en esta especie invasora, exótica invasora, que ha sido declarada por primera vez una especie exótica invasora en la Argentina, este tipo de especie, y creo que es un buen antecedente para ver todos los tipos de especies invasoras que pueden afectar a nuestro ecosistema como es el alga de limo. Bueno, tomemos como punto de referencia o vértice allí sobre la cuenca del río Espolón, en Futalufú, en Chile, ¿hasta dónde avanzó, digamos, tomando un abanico? Nosotros la detectamos en el Futalufú, digamos, que está cerca del Espolón, la detectamos en el río Arrayanes, ahora detectamos en el río Azul, también el alga, en un centro de piscicultura del Arroyo Baguilt, en Trevelin, y bueno, estamos con estos ríos, ya nos preocupa el avance del alga y estamos procurando controlar el principal vector de transmisión, que es el ser humano, es el usuario, principalmente por los equipos de pesca, las embarcaciones, y bueno, por eso es propicio esto de llamar a la conciencia de todos los usuarios de los ríos y lagos, para que entiendan la delicadeza que tiene el ecosistema y que podemos llegar a trasladar esta alga a través de nuestros indumentarios, equipamientos, embarcaciones. Ahora, este moco de la roca, más allá que afea los ambientes acuáticos, ¿en qué otra cosa perjudica el medio ambiente? No, principalmente, bueno, perjudica el ambiente porque afea los ambientes, cambia radicalmente el ecosistema, porque ser un ecosistema de una forma lo transforma en otra. ¿Corta la cadena alimenticia de los peces, por ejemplo? Exactamente, corta la cadena alimenticia, porque forma una película como si fuera papel higiénico mojado, que no permite la luz, y bueno, principalmente, aparte del ambiente, afecta a dos recursos importantísimos, como es la pesca y el turismo. Por eso estamos en la provincia trabajando en conjunto en el Ministerio de Ambiente, Secretaría de Turismo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La premisa es colocar, me decía, unos 11 puestos en una primera instancia sobre zona cordillerana, ¿en qué lugares? Y estamos con los municipios de Río Zenger, Corcovado, Río Pico, Carrenfú, con El Hoyo, Nepuyén, El Maitén, Cholila, El Lago Puelo, y esos son los puestos que estamos, pensamos poner ahora, sin descartar que podamos constituir el comité de emergencia, que es lo que proleve la ley, y poner más puestos, o en las mismas localidades poner más puestos. ¿Este comité de emergencia también pretende que por lo menos abarque al resto de los estados patagónicos? Este comité de emergencia es provincial, pero es muy amplio. Si tenemos que poder trabajar con una estrategia regional, seguramente nos podremos constituir con otros comités de la provincia, que es lo deseable, que tengamos una estrategia regional y con un fuerte apoyo nacional, que es lo que necesitamos. Sobre todo para evitar la propagación, esto, no hacer hincapié en la prevención que tienen que tomar los humanos. Pasa por ahí la cuestión. Exactamente. Muy principalmente el tema de la difusión, la concientización, que realmente los usuarios sepan de que hay una problemática y que las soluciones están en las manos de uno, digamos, en las manos de los usuarios. De tratar de no trasladar el alga en los lugares que ya se sabe que está infectado y de proteger fuertemente los lugares donde ya no está infectado ese ambiente. Así que, bueno, es muy importante el rol de los comunicadores en este caso y los mensajes que se dan. Por eso hay que articular bien entre las provincias, entre el vecino país de Chile, todo el mensaje y la comunicación que se tiene que dar.